Ahí, vale, y girad la cadena, y metedla abajo a la derecha, y mire, vale, cada vez que me bloquees vas avanzando, vale, ahí, uno, dos, dos, uno, avanzamos, vale, ahí, uno, mire, vale, aquí está dentro, con la mano, o con la rodilla, la quito con la mano, ahí, la quito con la rodilla, la quito con la rodilla, adelante, vale, uno, rodilla, dentro, uno, dos, uno, dos, tres, y avanza, vale, vamos a esperar, uno, dos, tres, y avanza, siempre al mismo agua, uno, dos, tres, y avanza, con el otro lado, uno, dos, tres, y avanza, muy simple, un palo lo podéis tener cada uno en el gimnasio, un palo de escoba, que vale, un euro, un euro, un euro, ahí, uno, dos, tres, y avanza, no cambié de guardia, ahí, bien, y cuando has trozo para pegar, ¿cómo? a la esquiva. ¿Me quitas otro lado? ¿Me quitas otro lado? Sí, me quitas otro lado, sí, me quitas otro lado, sí, me quitas otro lado, no, con el otro lado, ahí, un euro, dos, ahí, uno, dos, vale, le hago esta, si ocurre la otra, hace otra, vale, no, por cojones hay que hacer un proche, a mí me gusta hacer ese, lo hago, si a uno le entra muy bien a la izquierda, a la izquierda, si le entra a hacer el bicóptero, meter el filo, el mondón, el T4, que nada, pero lo más fácil, más simple, porque si utilizas el movimiento del brazo, ascendentemente, y lo metes muy rápido, vale, esto es muy simple, despacito, bloquea, ahí, bloquea, ahí, punto, en la misma, lo quitas, esa la tienes que quitar, por la izquierda, por la izquierda, lo quitas, y pegas, ¿vale? Uno, dos, tres, repito, acostumbre también a quitar por la rodilla, tenéis que le bajar, pierna, libertad mucho ahí, ahí, por la izquierda, por la derecha, ahí, o ahí, ¿vale? Sobre todo trabaja con la izquierda, es más fácil, ahí, ahí, pum, pum, viene adelante lo más rápido que tiene, bloqueas todo, ahí, ahí, ¿vale? Esto no vale nada, es un material buenísimo para trabajar, también podéis trabajar, ponéis pista, y trabajando, distancia, aquí, lo ponemos, todo, uno, dos, tres, está bien, un trabajo buenísimo para distancia, buenísimo, porque cuando trabajamos, realmente no tenemos distancia, a ver, lo ponemos la izquierda y lo hacemos aquí, y trabaja distancia, lo que vamos, somos la distancia real, cuando estamos trabajando y nos resultamos, a trabajarnos con distancia, gran y feliz, este es buenísimo para la izquierda, esto es lo único que debemos poner, una cuerda, tres palabras, posicionarlo, distancia, y el brazo, nada, perfecto, pero nada, decídme dudas que me engañen, queréis que aclaré algo, si no, alguna duda, vamos a tener nada, queréis preguntar algo, ¿Vale? Hola, gracias por... ¿Vale? 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 A ver... ¿Vale? A ver... ¿Vale? A ver... A ver... Gracias por ver el video.